Oh, un magi car Hola, lol Este es hacker, es hacker, este hombre, míralo, míralo Este también es hacker, míralo, míralo Fuera, fuera, fuera tú, míralo No se mueven del sitio, what the fuck What the fuck What the fuck Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Maxi, bienvenidos a Bankeras Estamos en el vídeo de Skyward Por eso nos encontramos aquí en los seguidores de Q-Craft Games para echar unas partillas en el mundo Pokémon. Hoy me apetecía un montón ser el mejor entrenador de la partida, así que bueno, me venía a este gran mapa y hoy me encuentro con un país de estuera especial que, como no, está inspirado en el mundo de Pokémon. Hasta con todo, sí, sí. Así que bueno, quería mandarle un saludo, como no, a todos los platinitos que me acompañan en esta prima partida y últimamente el señor de Q-Craft va fatal, ¿vale? Esto lo estoy grabando el mismo sábado y hay veces que meto en un lag, se obtiene una partida increíble en el lobby, le das a la brújula y no ya te lleva para ningún lado, los carteles se quedan en blanco, o sea, es brutal, ¿vale? Son 25.000 personas ahora mismo en el servidor y va muy, pero que muy mal. Ahí está, ese tronco ha dicho, eh, error, te lo devuelvo. Así que bueno, estoy en la isla de Articuno y esto no me gusta tanto porque esa isla es la que tiene los puentes más lejanos, por así decirlo, lo vais a ver ahora, ¿eh? O sea, para ir a una isla o a la otra tengo que hacer un puente muy suculento, así que voy a aprovechar, voy a empezar yendo por este lado ya que el señor que estaba aquí está yendo para la otra isla y así puedo aprovechar yo e ir haciendo un puentecito, mira, al lado tengo un señor cerdito, hola señor cerdito, vale, a ver, con cuidado, le puedo venir a este señor, vale, venga, ahí está, ahí salseo del bueno y venga, 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 eh, es hacker, es hacker, es hacker, lol, lol, yo creo que ese señor no era hacker, sino es que simplemente era un Pokémon legendario, jaja. Bueno, ahora sí, nos encontramos en la segunda partida, como no, estamos de nuevo en el mapa de Pokémon y ahora me acompaña el señor Growly, así que Growly, dame suerte para ganar esta segunda partida y que no haya hacker, por favor, una cosa que se me olvidó decir en la primera partida es que abajo en la descripción os dejaré el enlace para que podáis descargar este pack de texturas y usarlo, es para la versión 1.7 y 1.8, está bastante guay, lo encontré por internet y dije, oye, Masi, ¿por qué no te haces un vídeo de Skyward jugando con este pack de texturas que está muy guay en el mapa de Pokémon? Y dije, oye, pues es verdad, sí, bueno, al final decidí venirme aquí a jugar, así que a ver, voy a ordenarme esto rápidamente, tengo un montón de armaduras y de cosas, tío, o sea, esta partida me han tocado un montón de cosas chetas, así que voy a aprovechar que tengo bloques, tengo el pico y todo, para hacer puente a esta isla que es la que está más cercana, vale, si escucho unas escaleras es que el señor está saliendo y por lo tanto tengo que huir de nuevo a mi isla, o a lo mejor no hay nadie, vale, vale, ahí está el señor, vale, hola amigo, adiós, eh, 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 que me tira, bolitas de nieve, fuérase, vale, 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 ahí, nooo, quería matarlo y coger sus cosillas, bueno, no pasa nada, se ha dejado por aquí una espadita y aquí detrás una espada diamante, vale, gracias señor, le ha asustado, se ha puesto a tirarme bolitas, tío, porque le he metido un sustito, hola, vale, señor, eh, vale, vale, hágame usted puente, venga, 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 no me va a disparar, ¿no? es buena persona, sí, es buena persona, hola, compi, vale, a ver, con cuidado, eh, jejeje, que te pico a ti la cabeza, eh, que estoy muy loco, eh, eh, vamos, ti, 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 hasta luego, muy bien, a ver, por detrás ha venido un señor que va muy cheta armadura, pero no pasa nada porque yo también tengo un montón de cositas, lo malo es que me escasea un poco la comida, por así decirlo, en este mapa siempre uno acaba sin comida, porque como es tan fácil tirar a la gente a tomar por saco con el pin canario, pues pasa lo que pasa, mira, voy a ir a matar a aquel que está ahí atrás, eh, vale, hola amigo, vale, a ver, mmm, así, vale, perfecto, a ver señor, usted si viene le puedo intentar matar, eh, venga, venga, vamos, 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 ahí está, hasta luego, y ahora llego yo y ti, 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 este hombre no tiene, lol, o sea, o este hombre o tiene un lag que flipa, o es hacker, o sea, no lo sé, que lag más extraño, no, que cosas más raras ocurren aquí cuando juega a Skyward, tío, es que no son ni normales, a ver, tranquilo más, sí, voy a comer, ahí detrás va a venir un señor, así que hágame usted puente si quiere, a ver que tengo un arco con poder de aquel hombre, eh, me faltan solo pantalones, lo único, eh, vale, más comidita y las bolitas nieve que son indispensables también para jugar a Skyward, vale, por detrás no me sigue aquel señor, delante sigue el otro y bueno, lo malo de este mapa, vale, lo único malo que encuentro es que a veces hay que hacer mucho puente para ir a una isla y otra vez hay que poner 10 bloques o así, o sea, no sé está muy irregularmente hecho, no, 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 o sea, no, paso, paso que por aquí vienen dos, eh, venga señor, pille, uy, vale, vale, a este hay que matarlo, eh vengo por detrás tuyo, hasta luego, vale, aquí viene un team, eh, aquí viene un team vale, hay que matar al de atrás, eh, hay que matar al de atrás, hay que matar al de atrás, hay que matar al de atrás venga, vamos, les doy un par de golpes y están rotitos, eh, porque no tienen almohada ni tienen nada venga, vamos, 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 ahí está, los mato, los mato, los mato a los dos, los mato a los dos venga, 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 me la juego, me la juego, me la juego, hasta luego y el otro está aquí hola, adiós, vale, a ver, perfecto, he pillado alguna cosilla así, manzanitas de oro para Masi vale, muy bien, lo único que tendría que hacer es tirar toda la caca que tengo, porque tengo un montón de cacota la verdad, así que rápidamente, perdonadme, pero voy a hacer esto, porque mirad cuántas cosas de armadura tengo, tengo casco, pechera, o sea, voy a montar la super tienda de Masi, sal, vendo de todo, chaval superarco de poder y te voy a disparar, venga, adiós, amigo, adiós, amigo uy, que me ha puesto la base, que buena, que buena señor, vale, con cuidado a ver, esta, esta cosa de la velocidad no me gusta un pelo, porque ya veis que cuando menos te lo espera te mete la velocidad y te baja la caca, pero han hecho un cambio, vale en el servidor de Cubecraft y es que ahora puedes activar o desactivar las habilidades es decir, quieres activarte la de minería, pues te la activas, si no te la desactivas o sea, tienes como una opción, por así decirlo, ese, ese puente al medio, ¿quién lo ha hecho? o sea, o está loco en la cabeza, o es un hacker, mira, mira dónde está el que queda Dios, está en cuenca, vale, estamos aquí, al lado de la señora que queda, que es suscriptor así que un saludo señora, así que vamos a ver si consigo ganar esta segunda partida este segundo intento, porque me lo merezco, oye, me lo merezco, vale a ver señora, puedo intentar hacer una cosa, y es que tendría que intentar ponerle el bloque, vale para luego, a ver, así, ahí está, eh señora, eh señora, eh señora, 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 señora fuera, 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 señora, fuérase señora, fuérase y ganamos y al segundo intento, más si consigo proclamarse campeón de la liga Pokémon y bueno, iba yo por una cueva y de repente me encontré un Zubat que me hizo supersónico y he vuelto a aparecer en otro mapa diferente, así que bueno, como siempre Kid Full Hierro para comenzar, y quería mandarle un saludo a todos los platenitos que me acompañan en esta tercera partida, y madre mía, oh, oh, oh ya, madre mía, las cosas que me han tocado hoy sí, a ver, qué demás hay aquí, vale, Dios, tres pecheras de diamante que tengo what the fuck, a ver, esto por aquí, esto por aquí, Dios, tengo dos arcos con poder tres pecheras de diamante, bloques, comida, o sea, esto qué es, o sea, cómo puedo tener tanta suerte en una partida, no lo sé ni yo, bueno, a ver, primero, antes que nada puedo entrar al señor, mira, toc toc, quién es, es el señor más si que te va a matar hola, hola amigo, adiós, vale, me quedo con tu espada, que más tenías, más bloquichuelos los magicaraitos tostaditos y nada más, un cubito de la Minecraft, a ver, por aquí se dejó algo vale, más cubitita que es indispensable y por aquí nada de nada monada, vale, a ver tranquilo más, si aquí delante hay otro señor, eh, hola señor, hola señor mira, viene, 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 wow, 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 el señor me había visto venir, eh, o sea, lo hizo muy bien, en verdad, vale, ese hombre ha muerto, ahí al lado hay otro, por detrás, si quieren venir va a tener que hacer un puente muy grande, así que yo aprovecho para avanzar un poquito por acá, vale, más si, cuidado por favor que el de atrás me ha llamado Hax, enjoy your report, no sé si ponerle gracias o no, saludos señor, que me ha llamado Hacker, pero vale, ok, vale, no, 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 que viene señor, Que viene, que viene, cuidado, además sí Ese hombre no tiene nada, o sea, con que le dispare Y a un par de flechitas, está muerto, así que venga Señor, voy a hacer que usted se meta abajo Venga, a ver, asoma, como asoma usted la cabecita Está más muerto que muertín, eh Venga, venga, ahí que voy, vamos, vamos Ahí está, perfecto, oh señor Oh señor, oh señor Hola amigo, oh Una hamburguesa, no, 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 no te mueras No te mueras, ven, ven, sube, sube, sube Sube, 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 no Tío, que quería coger Sus pantalones, es que Es que el pin canario, a veces no puedo ni controlar la mía Un pescadete gratis Vamos, tu, 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 tu Fuera, adiós amigo Vale, muy bien, perfecto Que vamos con 13 personas vivas todavía, eh Adiós amigo, adiós amigo Adiós amigo, venga, muérdate Adiós, 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 adiós Venga, ahí que voy No, vale, tranquilo Tranquilo, más sí, tranquilo, más sí, tranquilo, más sí Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, hasta luego Muy buena esa, copy Cospi Fuera, fuera pollete, ahí el pollete Ahí el pollete, adiós pollete Hasta luego pillo Y venga, queda aquel hombre que está allá A lo lejos, para ver, queda este señor Solo, yo tengo aquí un par de cosillas Suculentas, entonces lo que voy a hacer es Me tapo por aquí, cojo un par de bloques Y vamos a ir a matar a ese señor Vamos a intentar trolearle bien troleado Y que recuerde esta partida hasta que Hasta que muera, ¿sabes? Venga, señor Ahí que voy, venga, amigo Cuidado con las flechitas, cuidado con las flechitas, señor Cuidado con las flechitas, señor, cuidado con las flechitas, señor Y murió Ahí está, bueno, platanitos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de Skywars jugando en el mapa del Pokémon Soy el mejor entrenador oficialmente De mi casa, espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos, adiós